Otumba, Notimex. Guión en el marco de un operativo implementado por policías de la Secretaría de Seguridad, SS, para inhibir la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos, fueron recuperados 1.200 litros de combustible en este municipio. En un comunicado se informó que durante recorridos de seguridad sobre calles de la comunidad de Cuatlat 5, de esta demarcación, los oficiales encontraron sobre un camino de terracería dos camionetas aparentemente abandonadas, por lo que se acercaron para realizar una inspección conforme lo marca el protocolo de acción. Se indicó que ambos vehículos son marca Chevrolet con matrícula del Estado de México, en la primera, modelo 1500, encontraron en la parte de la batea dos contenedores de plástico con arnés metálico con capacidad de 1.000 litros cada uno, de los cuales se encontraban al 50, y al 30% de su capacidad de gasolina. El segundo automotor, tipo 3500 color blanco modelo 2002, transportaba cinco tambos de 200 litros de capacidad, llenos al 70%, del mismo combustible, siendo un total de 1.200 litros. Los automotores y el combustible fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público Federal con sede en Texcoco. La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de denuncia anónima 089 y de emergencia 911 trabajan las 24 horas del día, también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales, en facebook.edomex y en twitter.edomex.com. ¡Suscríbete!